Hola que tal gente de youtube, el día de hoy 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 de hoy. Me parece que para los que usan bundesliga es un extremo muy bueno ya que el bundesliga solo tenía comand como opción y este tiene asetals brutales. Buen tiro, buen ritmo, buen regate, pase tal vez le queda un poco corto el pase largo que en los extremos para mi si es importante el pase largo. De ahí pues buena energía, buen salto, tal vez le falta fuerza pero se compensa con buena agilidad, buen balance. Me parece una buena carta, en general vale 160.000 monedas esta carta. Vamos a la primera plantilla, taconazo descarado, esta plantilla vale 60.000 monedas. Es la plantilla más barata de las dos, la otra vale cerca de 100.000 monedas. Conceptual, yo no me lo voy a hacer porque no uso bundesliga, no lo voy a utilizar. Yo uso más híbridas en su mayoría o premier. Silicen en portería, 2700 monedas en ambas consolas. Le damos al Dijinene. Dijinene, 3100 monedas en Xbox, 3000 en Play. Siguiente jugador, Ever Vanega. Ever Vanega, 2800 monedas en Xbox, 2500 en Play. El siguiente jugador es Savage. Estefan Savage. Estefan Savage, 1300 monedas en ambas consolas. Parte izquierda tenemos a Arturo Vidal, como medio izquierdo. Claro que no es medio izquierdo pero lo colocamos ahí por temas de ahorrar medias. 5600 monedas, 5600 monedas este Arturo Vidal. Que he visto que muchos por Play lo usan y pues debe de ir brutal la verdad. A mi no funcionó tanto pero... 5300 monedas en Xbox, 5600 en Play este Arturo. Siguiente medio acento tenemos a Yarramendi. Yarramendi, 3000 monedas en ambas consolas. El que sí me funcionó brutal a mi es Zesoco, la verdad. Es brutal, Zesoco. Recomendadísimo, eh. Zlatan por la parte derecha, 9000 monedas en Xbox, 8800 en Play. El IFD que vamos a utilizar en este equipo es Sergio Canales. Sergio Canales en su carta IF, vale 19500 monedas en Xbox, 21000 en Play. Delantero por derecha, Rodrigo. Rodrigo, aquí está. 3000 en Xbox, 28800 en Play. Y el último jugador de la plantilla es Álvaro Morata. Álvaro Morata que vale 3000 monedas en Xbox, 3300 en Play. Como vemos cumplimos con la química y todo gente. En la evaluación vamos a la siguiente y última plantilla. Que si algo tiene este CBC es que da buenos packs, un pack de jugadores variados y un mega pack. Así que en total nos saldría por 100000 monedas este CBC. Si lo van a utilizar, pero no de revulsivo gente, si lo van a utilizar de verdad. Me parece una buena carta tener en cuenta de nacer. Ojo, como repito, si lo van a utilizar. Luego ya pagar 100000 monedas, 120.000 por un revulsivo no me parece la mejor opción. También porque no me parece la mejor opción de revulsivo. Trap, 3000 monedas en Xbox, 2700 en Play. Luego tenemos a Mats Hummels. Mats Hummels, 24000 monedas en ambas consolas. El siguiente es Lucas Leiva. Lucas Leiva, 6500 en Xbox, 5000 en Play. El siguiente jugador es Miranda. El de la liga china. Miranda, 3000 monedas en Xbox, 3400 en Play. El siguiente jugador es Samy Kedira. Samy Kedira, 2900 monedas en Play, 2800 en Xbox. El siguiente es Milinkovic Savage. Sergi Milinkovic Savage, que deben sacar un flashback. 2700 monedas en Xbox. Perdón, 9700 monedas en Xbox, 9500 en Play. Bueno, tampoco es que sea muy grande Milinkovic Savage. No sé cómo se les tenga, pero supongo que es un medio joven, ¿no? Blazeman 3D. 10500 monedas en Xbox, 10000 en Play. El siguiente jugador es José María Callejón. Callejón, 6600 monedas en ambas consolas. El jugadores que utilizamos en esta plantilla es el Pipa Iguain. Que está por los 20.000 monedas en ambas consolas. Y para terminar con el equipo colocamos a Mario Matsukic. Que vale 6000 monedas en ambas consolas, gente. Como vemos, con esto, gente, tenemos el equipo. Aquí algo me falló. Ah, falta el lateral derecho, gente. El lateral derecho es Bruno Fernández. Casi, ¿cómo? ¿Cómo se puede olvidar? Bruno Fernández, 9800 monedas en Xbox, 9400 en Play. Ahora sí, como vemos, la perfectamente todo, gente. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para si estrellan más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!